estamos en el outfit de sebastián miren está bien sixties tiene un once y gris con esto unos mancitos y miren que sirven los converse y yo no tiene sus converse y yo tengo mis converse di helo di helo vinimos a ver si consigo una orejita de easter pero miren lo que encontré qué lindo del motivo del baño del un platito que tiene divisiones y todo y tiene comida abajo que se aguanta está traté de peinarlo hoy con más volumen y estamos en esta área de target y esta marca se llama ansi pan si alguien tiene niños más grande tienen un montón de juegos como bien de imaginación miren tienen este que uno puede ser un futuro tienen miren como si fuese un carrito de compra tienen comida miren hasta pescado chiquen es una cosa espectacular dios mío muero esto está brutal y como para fomentar que los niños miren cupcakes que los niños tengan juegos de imaginación como cuando uno pequeño miren sándwich está increíble 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 miren una casita oh my goodness llegamos a casa y compramos wendy's don't judge bien poco día testigos este pero yo no sé si ustedes les pasa que sus esposos cogen yo cuando veníamos de camino cogí una o dos papitas de uno de los paquetes de papitas entonces john llega y me pregunta que de cuál fue que yo cogí las dos papitas porque ese es el que me va a ver porque él no puede coger el del que ya yo haya comido los esposos de ustedes hacen eso ese enfrentamiento ya se vi comió papá me estoy tratando de quitar los zapatos porque él dice que tiene papi cuidado de quitar los zapatos mírense ya le quité los los tenis mira mucho como en el chico en el chico y Sebastián eso está sucio vamos a ver el power rangers en julio me estoy poniendo bueno terminé de confiarme ahora y quería decir sí si tú te pompeas y yo tengo yo tengo la pompa de medela entonces yo estaba acostumbrada a siempre pompearme en las botellas de medela y después transferirlos en estas botellas las botellas de medela verdad y después transferirlos a las bolsas para guardarlo en la nevera o en el freezer entonces cuando a mí me enviaron mi pompa y todos los supplies de la pompa él me enviaron las kindy bags que son estas bolsas que son así y tienen como si fuese de una botella si se fijan entonces yo no sabía que me había enviado también con estas botellas una pieza para adaptar esto a la pompa de medela y desde que yo empecé a hacer esto pompearme es tan y tan fácil porque me ahorro en estar lavando botellas me pompeo directamente aquí la cierro le pongo el label y al mismo la guardo ya sea en la nevera o en el freezer y yo este no tengo ahora mismo no tengo ni una onza bueno tengo como 5 o 6 onzas guardadas de leche solamente este y estoy tratando de aumentar las veces que me pompeo al día porque me he dado cuenta que la producción que a medida que sebastián empezado a comer sólidos está comiendo sólidos tres veces al día me he dado cuenta que mi producción me ha bajado bastante y me estoy tomando las pastillas las patillas esas que ayudan las de fenugreek las que ayudan a la producción de leche que yo las había mencionado en un blog ya este me las estoy tomando y todo pero aún así yo noto que la producción de leche está mínima bueno me da para alimentar a sebastián pero cuando me iba a pompear no votaba absolutamente nada a veces no votaba ni una onza de los dos senos esto estoy lidiando con este problema desde la semana pasada y empezado a pompearme mínimo tres veces al día esta semana y me ha dado cuenta que me ha ayudado un poco este pero el hecho de que me estoy poniendo directamente en esta fuerza en vez de estar poniendo me en en la botella y después transferirla a la bolsa y después lavar las botellas es un problema entonces yo había visto una idea en facebook este que voy a poner una foto por aquí que es una idea bien es una idea súper interesante como para uno enseñar a los bebés el avesar y eso entonces este yo estoy usando la parte de arriba de esas botes de esas bolsas cuando las botó para hacer esa idea les voy a enseñar yo cojo cuando porque las bolsas no son reusables se supone que se usen para una sola vez pues yo cojo le corto la parte de arriba y le escribo la letra entonces esto va a ir pegado oa una pieza de cartón o de madera entonces cosas de enseñar a sebastián a y van a ver la foto la idea de lo que estoy hablando presionar a sebastián a cómo poner la letra que va con la letra así y como anyways las estoy usando para pompearme pues no es como que estoy usando botellas de agua adicional ni nada de eso que estoy loca 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 por tener ya suficientes para hacerle la letra ahora mismo tengo a veces pero la hace desapareció yo me imagino que bueno y la cogió estoy lavando aquí otra de botellas que vacíes de bolsas que vacíes y las tengo ahí lavando y eso para cuando se seque este hacerlo igual dándolas hasta que tenga el avesar y completo me pinte las uñas hoy de nuevo empezó a brindarme la noche sebastián se despertó entonces éste me levanto muy temprano me las termine de pintar pero le pueden enseñar saben que yo les había dicho que yo en mi favorito es el sechevit pues el sechevit se me acabó y usé uno ahí que yo tenía de verflon que se llama diamond top coat y ese top coat yo juro que pasaron como 4 o 5 horas y todavía las uñas no se me habían secado y yo las tengo de blanco y yo siento que el top coat ese se a medida que se fue secando se fue poniendo como amarillento así que manténgase alejado de como digo se lo pueden enseñar a ver ahorita pero voy a ir recogiendo de cocina a guardar esa leche en la nevera sebastián lleva ya una hora diría yo una hora 40 minutos durmiendo está durmiendo en su cuarto y voy a ver si ahorita convenzo a jon para jugar un juego de mesa porque a mí me encanta jugar juegos de mesa pero yo lo odio a ustedes les gustan díganme si ustedes les gustan y qué juego les gusta cuando la hermana de jon viene a visitar ella el esposo y yo nos pasamos jugando juegos de mesa juegos de cartas pero una cosa que nos amanecemos jugando y yo nada que ver él los odia déjenme enseñarles el top coat ese que le estaba diciendo es de revlon y se llama color stay de jill envy diamond top coat como les digo se tarda un millón de horas en secarse y tiende a ponerse amarillo así que éste no lo recomiendo si alguien lo tiene y le ha funcionado déjenme saber qué hacen pero a mí no me funcionó ven y yo tengo aquí el alex en el closet yo tengo una cartera llena de maquillaje que tengo que organizar que la cartera que me lleve el día que maquille a la esposa de mi primo pero ahora yo tengo esto para todo maquillaje el martes tengo mis prendas aquí tengo cosas random esto mis prendas tiffany y las cajas y más cosas random y tengo estas cosas organizar que no las necesito y la cetona se supone que vaya el lunes por la mañana ayer no despedir el blog bueno de hecho ayer no hice el blog en lo absoluto pero quería entrar aquí rapidito antes de poder meditar el vídeo a despedir el blog ayer no grabé porque estuve todo el día grabando vídeos para el otro canal grabé un get ready with me y un vídeo de la serie money monday pero por alguna razón cuando fui a editar los files en la computadora decía que estaban corrupted y no tuve forma de accesar esos files así que perdí el día de ayer completo no puedo subir vídeo a otro canal y no grabé blogs honestamente no sé cuál le hago hacer este vídeo porque no recuerdo lo que grabé el sábado pero no quería dejar sin subir un blog hoy porque ya sé que tengo el schedule y que pueden que estén esperando este vídeo estoy pensando me lavé el pelo súper temprano a ver si cuando se va a tiempo de grabar ese get ready with me para el otro canal y subirlo hoy de todas formas eso es lo que voy a tratar esa va a ser mi misión se suponía que hoy subiera un vídeo de money monday pero lo que estoy pensando y probablemente cambie la serie del otro canal va a ser hacer make up monday y en vez de money monday hacer financial friday así de todas formas esta semana puedo subir esos dos vídeos que grabé ayer y que tengo que grabar de nuevo anyways espero que tengan linda semana bienvenidos a todas las personas nuevas que ya somos más de 8000 muchas gracias a todos los que se han suscrito y gracias a los oldies de aquí que siempre han estado conmigo en el canal y tengo un bebé aquí metiéndose en todo vente sebastián que tenga linda semana y no olviden comentar y dale deditos arriba al vídeo y no olvides suscribirte si estás por aquí por primera vez y no te has suscrito y nos vemos en la próxima porque sebastián está mire chasbieres chasbieres no papá no vente di babai 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 di babai barniz Chau.